Porque todos somos especiales. Si eres maestro o directivo de educación básica y media y estás interesado en conocer los lineamientos que el Ministerio de Educación ha construido para la atención educativa a población en situación de discapacidad, entonces, esta información te interesa, porque ahora tienes a tu disposición un sitio en Internet que ofrece una gran variedad de información y contenido sobre ese tema que seguro te serán de gran ayuda. Solo debes ingresar al portal www.colombiaaprende.edu.co. Luego, clique a la pestaña que dice Docentes, Básica y Media y después ubica, en Sitios Recomendados, la pestaña de Atención Educativa para Población con Discapacidad. Allí podrás encontrar diferentes orientaciones pedagógicas, documentos de interés nacionales e internacionales y además apoyos audiovisuales, metodológicos y didácticos que te ayudarán a pensar y diseñar prácticas de aula que tengan en cuenta la inclusión de población con alguna clase de discapacidad. Además, encontrarás un espacio de opinión y participación en el que podrás compartir tus experiencias relacionadas con lineamientos de formación docente para la atención diferencial y pertinente de niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad. Y podrás también conectarte con otros maestros y directivos de cualquier parte del país para hablar de este tema. La educación inclusiva y con calidad significa equidad, significa construir un país más justo. Porque todos somos especiales, ingresa, aprende y participa. ¡Gracias!